¡Ha sonado el timbre! ¡He hecho una carrera hasta el patio! Hay una carrera más de comer al pececito. Suena divertido. ¿Tú crees que a la profesora le importará? No creo. Con cuidado. No se le puede dar mucha comida. Vamos a salir al patio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, chicos! ¡Estaros quietos! ¡Sentaos, por favor! ¿Ha traído todo el mundo sus libros como os pedí? ¡Profe! Creo que hay algún nervoso. Pero... pero... ¿El pez de colores de la clase? ¿Pero quién diablos te ha metido ahí? ¡Sentaos, por favor!